Mejor recarga Viene por aquí ¡Ah! ¡Son muchos! ¡Corre! Donato llegó con superpoderes para Bloodstray Así como lo oyen, amigo Bloodstray ha llegado el señor Donato Mucha gente estuvo viendo este parcerito en su último en vivo Pero también mucha gente lo critico ¡Ah! ¡Son muchos! ¡Corre! Hoy vamos a hablar de esto, parcerito ¿Cuáles fueron las críticas que se le dijo al youtuber más famoso e importante de Bloodstray? Pero antes, nos vamos con saluditos Ustedes saben que son lo más importante para este canal Te invito a dejar un likeazo Suscribirte si no lo has hecho, parcerito Por favor, no olvides activar la campanita Es muy importante porque YouTube nos está notificando a todo el mundo Así que le pedimos a todos, por favor, activen la campanita Para que les aparezca en un próximo video ¡Saluditos para Andrea Chaftare, Gatubuski y Daniel Santiago! Muchísimas gracias por estar ahí siempre Los miembros VIP, de verdad Muchísimas, muchísimas gracias Parceras, parcerito, como todos lo saben El señor Donato llegó a Bloodstray Este rumor estaba corriendo por toda la comunidad En uno de nuestros torneos El señor Velasca lo anunció en pleno en vivo Y es que era un rumor que estaba corriendo por parte de la comunidad Ojo, no toda la comunidad estaba al tanto De que el señor Donato venía para Bloodstray Pero sí gran parte de la comunidad Que sigue a muchos influencers Se dieron cuenta porque ellos o alguien Estaba revelando esta posible colaboración Entre Bloodstray y el señor Donato Ojo que Bloodstray no hizo ruido Ni siquiera mencionó que se venía una colaboración Con el señor Donato Pero sí varios influencers ya lo sabían Esto lo que deja ver, parcerito Es que hay mucho, mucha gente interesada En que los influencers de Free Fire Lleguen a Bloodstray Lo importante es que Donato ya tocó tierra Ya tocó Bloodstray Mucha gente estaba asustada Porque el día que hizo el stream O el en vivo de Bloodstray Comenzó con Free Fire Comenzó a jugar Free Fire Y todo el mundo quedó como decepcionado ¿Qué pasó aquí? Se supone que iba a jugar Bloodstray ¿Por qué no estaba jugando Bloodstray? Bueno, hicieron muchas preguntas La comunidad estuvo al tanto Minuto a minuto El en vivo del señor Donato Hasta que por fin Por fin llegó el día O el momento, la hora Donde jugó el señor Donato A Bloodstray Haciendo lo que sabe hacer Su skill más épica Demostrando su alto nivel Pero debido a este alto nivel Parcerito, discúlpenme ahí Debido a ese alto nivel Es que muchos, pero muchos Comenzaron a criticarlo ¿En qué lo criticaron, Kraken? Pues acá les tengo la noticia De que se le criticó Al señor Donato Ya que como todos lo saben Ojo a este dato En PC no hay autoapuntado En PC no hay autoapuntado Por lo tanto La gente está diciendo Que estaba haciendo autoapuntado Que tenía autoapuntado Y que estaba haciendo Usando trampas Usando hacks Este es uno de los videos Parcerito que está mostrando aquí Que estamos viendo aquí Es uno de los videos Que fue criticado Ya que el arma Se autoapunta Al otro jugador Pero poniéndolo En cámara lenta Se lo estoy mostrando Para que todo el mundo Lo vea Aquí estamos viendo Que estaba disparando el frente Y automáticamente Se le cambia Para la izquierda Aquí los dejo Con una repetición Nuevamente Espero que la observen Perdonen la calidad Y es que son varios clics Donde se ve Al señor Donato Que aparentemente Está usando Algún tipo de autoapuntado Pero de verdad Si nos ponemos a revisar Todo el envigo También hay clics Donde aparece O se demuestra Que no está haciendo Ningún tipo De hacks Como por ejemplo Este Aquí se puede observar Que está disparándole A un jugador Pero automáticamente El chico se pierde O busca cobertura Lo que El Arma Debería Haber Estado Buscándolo Si tuviera Autoapuntado Pero muchos Mucha gente Que lo critica Dice que El nuevo hack O que hay un hack Donde tú lo activas Y lo desactivas Cuando quiere Que posiblemente En ese momento No lo usó Bueno Yo no sé La verdad Que piensa la gente Que piensas tú Yo simplemente Les estoy pasando Las voces Que ustedes Nos transmiten A nosotros Ustedes son En realidad Los jueces Yo simplemente Les traigo la noticia De lo que se está hablando Acerca de Donato Lo cierto es que Donato Está causando cierto revuelo Gracias a él Llegó mucha gente Mucha gente Lo vio en el envío Y mucha gente Llegó también A nuestro juego El señor Bloodstrike Pero como siempre Le digo muchachos Espero sus comentarios Me gustaría leerlos Ustedes que piensan Será que el señor Donato Si usó hack O simplemente Son paranoias De la comunidad Debido a muchos Al aumento De muchos hackers O quizás Si en verdad Usó hack Te amo En los comentarios Me gustaría leerte Quiero saber Que piensas Recuerda Que tus comentarios Lo estaremos pasando En los próximos videos No siendo más Yo me despido Hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau